Néstor Núñez, el alcalde de la Alcaldía Cuauhtémoc, perdón aquí en la Ciudad de México Néstor Núñez Muestra este tuit Agradezco a Tiendas Oxxo por el donativo de 10.000 cubrebocas Un esfuerzo fundamental que nos permitirá mantener en las mejores condiciones a los trabajadores de campo Para seguir dando servicios urbanos de calidad a las y los vecinos de la Alcaldía Cuauhtémoc Y pues están compartiéndonos estas imágenes en donde está en las oficinas precisamente De la Alcaldía Cuauhtémoc Parece que está hablando con autoridades de las tiendas Oxxo O representantes de las tiendas Oxxo Y pues está recibiendo este donativo de 10.000 cubrebocas Este, raro que Tiendas Oxxo participe Así yo no sabía por lo menos que haya participado en otra situación similar Pero, este, pues bueno, eso lo acaba de tuitear el día de hoy Eh... ¡Suscríbete!